Ya llega Ash Report, el 37 Festival Anual de Mudbag Madness. De mayo 28 al 30, celebra el estilo más tradicional de Luisiana en el famoso Festival de Mudbag Madness. Con dos grandes escenarios llenos de música en vivo, bebidas frías, comida sabrosa y los tradicionales crawfish. Sí, los cangrejitos de río. Si no los has probado, ya es momento de probar la tradición más sabrosa de Luisiana. Habrá diversión para toda la familia, un área para juegos de niños, vendedores de todo tipo de artesanías y mucha, pero mucha diversión. No se lo pierdan de mayo 28 al 30 en la Plaza de Festivales en la 101 Cricket Street, Shreeport.